¡Mira! ¡Está nevando! ¡El invierno está aquí! Este es un autobús. Tiene su número enfrente. Y estas puertas son para pasajeros. ¡Vamos a dar un paseo! ¡Ah! ¡El autobús se desliza sobre la nieve! ¿No puede ir directamente? ¡Ja, ja! ¡Parece que el autobús le gusta deslizarse! ¡Necesitamos hacer una pista de hielo aquí! Esto es una excavadora. Tiene una pala en la parte delantera que puede moverse hacia arriba y hacia abajo. La excavadora tiene cadenas en lugar de ruedas. Gracias a esto, la excavadora no se quedará atascada en la nieve. ¡Tanta nieve! ¡Tanto trabajo! ¡Vamos a bajar la pala! ¡Adelante! La excavadora ahora despejará el espacio para la pista de hielo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Así de aquí! ¡Vamos! ¡Hecho! Este es un camión volquete. Tiene una caja grande. En este contenedor, el camión transporta las vallas de la pista de hielo. ¡Gracias camión volquete! Vamos a poner las vallas alrededor de la pista. Esto es un tractor. Detrás hay un remolque, un tanque de agua. El tractor tiene una cabina, ruedas traseras grandes y ruedas delanteras pequeñas. El tractor va a rellenar la pista de hielo. ¡Gracias! ¡Gracias! El agua se congelará y se convertirá en hielo. La pista está lista. Ahora, todos pueden patinar. Incluso los superhéroes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!